Ejercicio 832. Una fuerza de 6 kips se aplica al elemento de máquina AB de la manera mostrada en la figura. Si se sabe que el elemento tiene un grosor uniforme de 0.8 pulgadas, determina los esfuerzos normal y cortante en A, el punto D, B, el punto E, C, el punto F. Bueno, entonces esos puntos infinitesimales se encuentran acá en este plano. ¿No? Entonces vamos a cortar el cuerpo ahí, lo vamos a cortar en dos y nos vamos a quedar con el extremo izquierdo del cuerpo. Si nos quedamos con el extremo izquierdo, nos toca trasladar esta fuerza al centroide de la sección transversal donde hicimos el corte. ¿Sí? Esa es una forma de hacerlo. Lo otro es determinar reacciones acá, ¿sí? Realizar este, qué sé yo, de pronto un diagrama de fuerza cortante y momento flector y conocer las fuerzas que hay aquí en este corte. ¿Sí? Si cortamos el cuerpo acá y nos quedamos con el lado derecho, pues debemos determinar primero las reacciones que aparecen en este empotramiento. Para evitar eso, pues lo que vamos a hacer es cortar y quedarnos con el lado, con el costado derecho, perdón, con el lado izquierdo del cuerpo, este. Y así evitamos determinar esas reacciones que hay en ese empotramiento. Entonces, tenemos aquí este pedazo de cuerpo y tenemos una fuercita de seis kips, donde esa fuerza de seis kips la vamos a trasladar al centroide de la sección transversal. Ahí. Listo. Ya está trasladada. ¿Sí? Pero como esa fuerza ha salido de su línea de acción, observe que esta es su línea de acción. ¿Sí? Esa fuerza sale de su línea de acción para poderla ubicar acá. Como sale de su línea de acción, se genera un momento. El momento que se produce es igual a R cruz F. ¿Sí? Donde podemos declarar unos ejes coordenados. Podemos decir que este es el eje X, que por acá está el eje Y, y que el eje Z, pues obviamente, está apuntando hacia nosotros. ¿Sí? Por poner algo. Entonces, para poder utilizar este producto cruz, ¿sí? De forma vectorial, pues toca descomponer esta fuerza. ¿No? Y necesitamos también el radio, este radio. Ese radio se obtiene desde donde voy a situar la fuerza, que es aquí, aquí es donde la voy a poner. Mire, acá está, ya está puesta ahí. ¿Sí? ¿Sí? Este es el radio. ¿Sí? ¿Sí? Y tiene una componente en X, que es esta, que es esta, donde esa componente en X vale 8 pulgadas, y tiene una componente en Y, que es esta de acá, que vale 8 pulgadas también. Entonces, esto es igual a 8 en Y más 8 en J, esto es el radio, producto cruz, la fuerza. La fuerza tiene una magnitud de 6 kips y también tiene dos componentes, una componente en X y una componente en Y. Donde la componente en X es con el coseno de 35 grados, porque es adyacente al ángulo. Entonces, coseno de 35 grados en Y positivo. Y en Y, este costado se encuentra al lado opuesto del ángulo de 35 grados. Entonces, más el seno de 35 en J. Listo, ya podemos realizar el producto cruz. Para realizar el producto cruz, podemos recordar que el producto cruz se realiza positivo en este sentido. Y cruz J nos da K positivo. J cruz K nos da I positivo. Entonces, realicémoslo a ver. Tenemos 8 en Y, Y cruz Y, Y cruz Y, 0, Y cruz J, K. Entonces, esto nos da, miremos a ver, 8 por 6 por el seno de 35 grados. Esto nos da 27.53 en K. Observen que como estamos trabajando en el plano, el momento siempre es perpendicular al plano. O sea, el momento, todas las componentes del momento nos van a dar en K. ¿Listo? Vamos para el siguiente término, el de 8J. J cruz Y menos K. Entonces, tenemos 8 por 6 por el coseno de 35 grados. Esto nos da menos 39.32 en K. Y finalmente, J cruz J queda 0. Por tanto, el momento total que se genera al trasladar la fuerza de 6 Kips al corte es un momento que es 27.5 menos 39.32. Esto nos da menos 11.787 en K. Unidades. Las unidades de fuerza están en Kips y de longitud están en pulgadas. Observe la tendencia de giro negativa en K. El eje Z sale positivo del tablero, del cuaderno o de la pantalla. Y, por tanto, el sentido negativo es entrando. Entonces, mi dedo gordo de mi mano derecha entrando al cuaderno o al tablero. Mis otros cuatro dedos abrazando ese vector. Y me muestra que la tendencia de giro del momento es esta. Y voy a ver entrando el vector. O sea, voy a ver la cola del vector. Un círculo y una X representa la cola del vector entrando a mi cuaderno o al tablero. Y sabemos que ese momento vale 11.787. Listo. La fuerza es de 6 Kips, pero esa fuerza sí, como está, no nos sirve. Debemos descomponerla. Necesitamos sus componentes. ¿Por qué necesitamos sus componentes? Porque esta fuerza tiene una componente perpendicular al corte y otra normal al corte. ¿Sí? Perdón. Una normal al corte y una paralela al corte. ¿Sí? Que hacen efectos diferentes sobre la sección transversal. Entonces, el vector de la fuerza, que es esto de acá, 6 coseno de 35 en I, más 6 seno de 35 en J, es igual. Miremos a ver, 6 por el coseno de 35, nos da 4.91 en I y el otro 6 por seno de 35, nos da 3.44 en J. Unidades de esta fuerza en Kips. Listo. Listo. Entonces, podemos volver a representar esto, pero ya con la fuerza descompuesta. ¿Sí? Con sus dos componentes, mejor suena mejor. Con sus dos componentes. Una componente en X, que es esta, que vale 4.91, 4.91 Kips. Y una componente en Y positiva, que vale 3.44. Listo. Ahí está. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar cada una de esas cargas y mirar cuál es el efecto sobre cada uno de los puntos infinitesimales que me piden analizar. ¿Sí? Recordemos, este cuerpo tiene volumen. ¿Sí? Este cuerpo en realidad tiene volumen. Lo que pasa es que se realiza una representación en 2D para que sea más sencillo el cálculo. Esto tiene un espesor de 0.8. ¿Sí? De 0.8 pulgadas. O sea, en realidad, esto vendría siendo algo así. ¿Sí? Vendría siendo algo así. Su representación en 3D. Donde aquí estaría ubicada la fuerza de 6 Kips. Y el momento, un momento en Z negativo. Este vector es paralelo al eje Z. Este que está en morado en púrpura. Y la tendencia de giro es esta. Ya. Se ve muy raro. Ah, sí, ya. Lo podemos representar así. Este es el vector del momento, paralelo al eje Z. Mi dedo gordo de mi mano derecha con el vector. Mis otros cuatro dedos. Así. Y la fuerza tiene dos componentes. Una componente en Y y una componente en X. Ahí está. Esa es la representación en 3D. Bueno. Como para entenderlo un poquito mejor. Entonces, vamos a tomar carga a carga. Vamos a iniciar con las fuerzas. Vamos a iniciar con la componente en X de la fuerza. La componente en X es de 4.91. Kips, positivo, en Y. Donde esa fuerza, observe, observe esa fuercita. Es perpendicular al corte. ¿Sí? Como es perpendicular al corte, es una carga axial. Las cargas axiales generan esfuerzos normales. Esto genera un esfuerzo normal. Esa carga axial que es igual a la fuerza sobre el área. ¿Dónde? ¿Quién es la fuerza? La fuerza es esta, obviamente. ¿Y quién es el área? El área es esta sección transversal. ¿Sí? Aquí en 3D podemos poner los ejes coordenados para poder apreciar el eje coordenado X, el eje coordenado Y. Y acá está el eje coordenado Z. El área es el área de corte. ¿Sí? El área cortada. La sección transversal. Esta de acá, de nuevo. Mírenla. Ahí está en verde. Entonces, el esfuerzo que produce es igual a la fuerza. Que vale 4.91 kips. Sobre el área. El área tiene una altura de 3 pulgadas. Por el espesor. El espesor ya habíamos leído que es de 0.8 pulgadas. Que se encuentra en el enunciado ese dato. Entonces, tenemos 4.91 dividido 3 por 0.8. Esto nos da un esfuerzo de 2.048 kips sobre pulgada cuadrada. ¿Y a qué corresponde un kips sobre pulgada cuadrada? Esto corresponde a un KSI. Entonces, esto nos da en KSI. Listo. ¿Dónde se produce ese esfuerzo? En todos los puntos de la sección transversal. Todos los punticos de la sección transversal. Tienes ese valor de esfuerzo. Entonces, si yo miro la sección transversal. Esta es la sección transversal. Aquí tengo el punto infinitesimal D. Aquí en toda la mitad el punto infinitesimal E. Y acá abajo el punto infinitesimal F. Voy a ver que los esfuerzos sobre toda esa cara valen lo mismo y son iguales para todos esos puntos infinitesimales. Recordemos que es una fuerza de tracción. O sea, genera un esfuerzo positivo. Un esfuerzo de tracción. Todos los punticos que se encuentran sobre esa cara tienen este valor de esfuerzo. Entonces, ese esfuerzo que acabamos de calcular tiene efectos sobre el punto infinitesimal D, E y F. Si alguien me pide dibujar el esfuerzo sobre el punto infinitesimal, pues dibujo el punto infinitesimal. Aquí está. Lo puedo dibujar en 2D o en 3D, como queramos. Este es el cubito. Y en esta cara, que es la cara del corte, voy a ver un esfuerzo normal de 2.048 KSI. El punto infinitesimal también lo puedo dibujar en 2D, obviamente. Por lo general se dibuja en 2D, ya que los esfuerzos son biaxiales. Estamos en esfuerzos en planos biaxiales. Por tanto, solo tenemos esfuerzos en dos planos como máximo en este tipo de ejercicios. Todos los tres punticos tienen este efecto de esfuerzo sobre sus caras. O sobre el plano X. Este de acá será el plano X. ¿Por qué? Porque es normal al eje X. ¿Listo? Este es el plano Y porque es normal al eje Y. Y este de acá es normal al eje Z. O sea, es el plano Z. Bueno. Continuemos. Vamos para la otra carga. La otra fuerza. La otra componente de la fuerza que está en Y. Observe que esa fuerza vale 3.44 Kips. Es paralela al plano de corte. Está acostada sobre el plano de corte. Significa que esto es una... Esa fuerza genera un esfuerzo cortante. Donde el esfuerzo cortante es igual a V por Q sobre YB. Donde V es el valor de la fuerza cortante. Q es el primer momento con respecto al área cortada. Y es el momento de inercia. Y B es el espesor o el ancho de la fibra. Entonces, si evaluamos la carga en la sección transversal, pues nosotros observaríamos la carga de esta forma. Es una fuercita que va hacia arriba. O sea, está cortando. Está intentando cizallar esa sección transversal. Entonces, el esfuerzo, la variación del esfuerzo que produce a lo largo de esa cara, de ese plano, es un esfuerzo que varía de esta forma. Sí, en magnitud. Donde el esfuerzo máximo se encuentra en la fibra centroidal. Resulta que el punto infinitesimal E se encuentra en la fibra centroidal. O sea, el punto infinitesimal E sufre el máximo esfuerzo cortante. ¿Qué pasa con el punto infinitesimal D y E? Con el punto infinitesimal D y E, observe que se encuentran en las posiciones donde el esfuerzo vale cero. Entonces, el efecto de esa fuerza sobre el esfuerzo cortante sobre el punto infinitesimal D es igual al esfuerzo cortante sobre el punto infinitesimal F y vale cero. Mientras que en el punto infinitesimal E, el esfuerzo cortante es el esfuerzo cortante máximo. Para una sección rectangular, el esfuerzo cortante máximo es una sección rectangular maciza. No puede tener un agujero. A una sección rectangular maciza, el esfuerzo cortante máximo es igual. Donde esto, la ecuación es tres medios de la fuerza cortante sobre el área de la sección transversal rectangular. ¿Sí? Toda el área del rectángulo. Entonces, esto es igual a tres medios. ¿La fuerza cortante cuál es? Esta, 3.44 Kips. 3.44 Kips sobre el área de la sección transversal. El área de la sección transversal es 3 por punto 0.8. 3 por 0.8. Esto nos da que el esfuerzo cortante en el punto infinitesimal E es igual a tres medios que multiplica a 3.44 dividido 3 por punto 8. Esto nos da un esfuerzo cortante de 2.15 KSI. Si alguien me dice, dibuje ese esfuerzo cortante en el punto infinitesimal E, pues si dibujamos el esfuerzo en ese punto infinitesimal, me queda que esto es igual o voy a ver la representación de ese esfuerzo así. Observe hacia dónde va. ¿Sí? ¿En qué cara lo dibujo? En la cara del corte. Esta es la cara del corte. ¿Y por qué lo dibujo hacia arriba? Porque la fuerza cortante, que es la que está produciendo ese esfuerzo cortante, va hacia arriba. Para que esto esté en equilibrio, en esta cara debe aparecer este esfuerzo cortante así. Recordemos que este es el esfuerzo cortante del punto infinitesimal E, el que se encuentra en toda la mitad, el esfuerzo cortante máximo. En una representación en 2D, vería el esfuerzo cortante así en estas caras y vale 2.15. Nos queda una carga, el momento, el momento en Z. El momento en Z es de menos 11.787 Kips pulgada. Revisemos, sí. El momento está en Kips pulgada. Muy bien. Miremos a ver qué hace ese momento sobre la sección transversal. Aquí está la sección transversal y el momento, el vector del momento lo voy a ver entrando. La tendencia de giro, sí, es esta. Esta es la tendencia de giro. La tendencia de giro es importantísima. ¿Por qué? Porque la tendencia de giro me muestra las fibras que están a tracción. ¿Dónde? Pues donde yo vea que la tendencia de giro está saliendo. La tendencia de giro está saliendo de acá. Aquí está saliendo. Quiere decir que estas fibras de acá arriba están siendo sometidas a tracción. Las fibras superiores están siendo sometidas a tracción. Mientras que las fibras inferiores, observe la tendencia de giro, está entrando en las fibras inferiores. Quiere decir que las fibras inferiores están siendo sometidas a compresión. ¿Listo? Si yo dibujo una variación del esfuerzo a lo largo de esa sección transversal, pues voy a observar las fibras superiores a tracción, las fibras inferiores a compresión y la variación es lineal. Y esa variación se realiza desde el eje neutro, desde la fibra neutra, que como es una sección rectangular, esa fibra neutra que pasa por el centro y de que se encuentra en toda la mitad, está en esta posición. Esa fibra, esa fibra de ahí no sufre deformación, no tiene esfuerzo, es sino mirar la ecuación que produce este, la ecuación de esfuerzo que produce este momento. Ese momento, yo sé que es un momento flector. ¿Por qué sé que es un momento flector? Porque el vector es paralelo al plano. ¿Sí? Al ser paralelo al plano, genera flexión. Y la ecuación es MC sobre I, donde M es el momento flector, que es este, ya está dado, I es el momento de inercia de la sección transversal con respecto al eje neutro, y C es la distancia que hay del eje neutro a la fibra que yo deseo analizar. Entonces, si esta es la sección transversal, si esta es la sección transversal, el centro y de esa sección transversal está acá. Esta, este es el eje neutro o la fibra neutra, o el plano neutro, le dicen en algunos libros. Entonces, la fibra que yo voy a analizar se mide siempre desde ese eje neutro. ¿Qué fibra deseo analizar? Pues, deseo analizar el esfuerzo que hay en el punto D. El punto D se encuentra en una fibra que está a esta distancia. Esta distancia vale 1.5 pulgadas. ¿Sí? También deseo analizar la fibra donde está el punto infinitesimal F, que se encuentra abajo, que también está a una distancia de 1.5 pulgadas. ¿Listo? Bueno, entonces habíamos dicho que este es constante, este es constante también. Bien, ¿quién es el único que varía? Sí, que se mide desde esta línea azul, desde la fibra neutra. A medida que yo me voy alejando, el esfuerzo va creciendo y crece de forma lineal. ¿Sí? Las fibras superiores están a tracción, entonces voy a ver todas estas fibras con un esfuerzo saliendo. Mientras que hacia abajo, las fibras también crecen de forma lineal, pero es un esfuerzo a compresión. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el esfuerzo del punto infinitesimal E? El esfuerzo del punto infinitesimal E, observe que el punto infinitesimal E se encuentra sobre la fibra neutra, o sea, el esfuerzo ahí es cero. ¿Cuánto es el esfuerzo del punto infinitesimal D? El esfuerzo del punto infinitesimal D es igual al momento, que ya lo sabemos, 11.787. ¿Por quién? Por C. C es la distancia que hay de la fibra neutra a la fibra que yo deseo analizar, de esta aquí arriba. Entonces, se encuentra a esta distancia. Esa distancia es de 1.5 pulgadas. Entonces, C vale 1.5. Sobre el momento de inercia, el momento de inercia de una sección rectangular, el momento de inercia de una sección rectangular con respecto a un eje centroidal horizontal, ¿sí? Es igual a la base por la altura al cubo sobre 12. Entonces, ¿cuánto vale la base? La base vale 0.8. La base siempre es paralela al eje. ¿Y cuánto vale la altura de esa sección transversal? La altura de esa sección transversal vale 3 pulgadas. 1.5 hacia abajo y 1.5 hacia arriba. Vale 3 pulgadas. Entonces, esto es igual a 0.8 por 3. Al cubo sobre 12. Nos queda que ese momento de inercia es igual a 0.8 por 3 al cubo sobre 12. Esto nos da 1.8 pulgadas a la 4. Entonces, aquí voy a poner 1.8 pulgadas. ¿Cuánto nos va a dar ese esfuerzo? Miremos a ver cuánto nos da ese esfuerzo. Ahora voy un poquito más de campo. Listo, aquí abajo. Entonces, el esfuerzo del punto infinitesimal D es igual a 11.787 por 1.5 dividido 1.8. Esto nos da 9.82 unidades. Miremos las unidades. El momento está en Kips pulgada. C está en pulgadas también. Y el momento de inercia está en pulgadas a la 4. Entonces, estas dos pulgadas se van con 2 de acá y nos queda aquí por pulgada cuadrado. Eso es KSI de nuevo. KSI. Listo. Ese es el esfuerzo que hay en el punto infinitesimal D. En E ya sabemos que vale 0. En F. En F va a ser igual al DD. Pero el DF va a estar sometido a compresión. Entonces, para diferenciarlo, vale menos 9.82 o le ponemos una C al lado. KSI. O KSI y una C. Indicando que está compresión. ¿Por qué sé que vale lo mismo? Porque el momento flector es constante. 11.787. El momento de inercia de la sección transversal es constante. 1.8. Y el único que varía es C. Pero C mide lo mismo para la fibra hacia arriba que para la fibra hacia abajo. Por eso el valor del esfuerzo es el mismo. Bueno, ahora sí. Vamos a dibujar los puntos infinitesimales por superposición. Vamos a calcular el esfuerzo en cada uno de los puntos. Entonces, tenemos. Vamos a copiar el punto infinitesimal. Acá está el punto infinitesimal. Mírenlo, acá está. Acá está el otro. Son tres, ¿no? Y acá está el otro. Listo. Ahí está la sección transversal. Entonces, este es el punto infinitesimal D, el E y el F. Entonces, miremos la primera carga. La primera carga actúa sobre los tres puntos infinitesimales. Y es un esfuerzo normal de 2.048. Entonces, aquí le voy a poner un esfuerzo normal de 2.048. A este también un esfuerzo normal de 2.048. Y a este también un esfuerzo normal de 2.048. Luego, la fuerza cortante, esta de acá, esta fuerza cortante genera en D y en F, cero. Pero en E genera un esfuerzo cortante de 2.15. Entonces, vamos a dibujarle acá un esfuerzo cortante. Un esfuerzo cortante de 2.15. Y ahora, el momento. En E no genera esfuerzo. En D, un esfuerzo normal de tracción de 9.82. Este es el punto infinitesimal D. Un esfuerzo normal de tracción de 9.82. Y en F, un esfuerzo normal de compresión de 9.82. Entonces, la representación en 2D de cada uno de estos puntos infinitesimales, pues, es la siguiente. Este es D, E y F. Entonces, en D, observe que tengo dos esfuerzos normales, ambos de tracción. Entonces, los voy a sumar 9.82 más 2.048. Esto nos da 11.87. Entonces, el punto infinitesimal D está sometido a un esfuerzo normal de 11.87 y no tiene esfuerzos cortantes. El punto infinitesimal E tiene esfuerzo cortante de 2.15 y un esfuerzo normal de 2.048. Y el punto infinitesimal F tiene 9.82 de compresión y 2.048 de tracción. Esto nos queda, obviamente, ganar de compresión que vale 7.78, podríamos decirlo, 77.5 KSI a compresión. Y bueno, eso sería todo el ejercicio.